La Nación ya salió a investigar, ya salió a investigar. ¿Y qué está investigando en este momento? Hay un interregnio que va... ¿Qué es un interregnio? Es un periodo, un periodo que va desde que sos un presidente electo hasta que asumís, que es el que está viviendo Alberto Fernández, que se hizo largo ya. No desde las PASO, sino desde las que ganó ya y es un presidente electo. Entonces dice, él viajó a México, fue en avión privado a Uruguay, ahora va a viajar a Francia, Alemania y España, también va a hacer grandes reuniones en oficinas alquiladas. ¿Quién paga todo esto? Porque el Frente de Todos dijo, nosotros no estamos poniendo un peso porque lo hicimos para la campaña. Y Alberto Fernández vive en un departamento prestado, o sea, no es un tipo de grandes recursos. Por eso. Pero cuando le preguntaron... Se están ahogando. Con créditos de PASO. Y se están deudando. Sí, porque dice que todo lo pagó de su bolsillo. Así que... Está tomando deuda. Está tomando deuda, solo para defendernos. O sea, que es importante, o sea, están viendo... Además dice que toda la comitiva que fue a México viajaron en business. Pero, bueno, fue Felipe Solá, aquella gente que realmente está en política hace muchos años y el que está en política hace muchos años tiene un ahorro porque sus sueldos son muy altos, ¿no? Bueno, querían ya ver de dónde está, diríamos, financiándose Alberto Fernández en este momento que no tiene todavía su sueldo de presidente. Igual debe haber mucha gente dispuesta a pagarle esos gastos a Alberto Fernández. No creo que él acepte. Eso es lo que tengo que decir. No creo que él acepte porque lo puede condicionar. Y además puede comprometer a la persona diciendo que te dio plata, ¿de dónde la sacó? Y ahí tiene que darle explicaciones a la AFIP que ahora la va a manejar, parece... Marcó, Marcó del Ponto, o sea, Marcó, muy buen apellido para que sea la AFIP. Sí, sí, está acondicionada. Te marcó del Ponto. Sí, 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 sí. Qué buena cuestión esa, ¿eh? Bueno, así que ya la Nación va a empezar a ver cómo vienen los gastos del nuevo kirchnerismo.